hola amigos qué tal estáis pues voy a explicaros un poquito continuando con los vídeos que hace dos semanas subí sobre los almendros para que veáis como ya se han transformado en un verde luminoso ya se ha terminado la flor ya se han convertido en árboles frondosos y verdes no sé si se pueden apreciar pero ya se ven las almendritas como están saliendo ahora el peligro viene si hiciera frío si llegara una helada ya las almendras se mueren porque son tan tiernas que ya se mueren pero bueno esperemos que no bueno pues amigos este es el panorama en el campo hace un día también muy bueno y es por eso que he salido a dar una vuelta feliz fin de semana